Recibamos con el mayor de los aplausos al señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, y al señor Gobernador de la Provincia, doctor Gildo Infrán. Esta popular recordación que tiene su epicentro aquí en la Plaza San Martín y estatua del General Juan Domingo Perón de nuestra ciudad, es oportuna aprovecharla para pensar unos instantes en que quienes nos precedieron dejaron en nuestras manos un mandato histórico y a la vez una conducta ejemplar, cívica, con profundas raíces socioculturales que no podemos defraudar porque da sustento a lo que es hoy la identidad y el sentido de pertenencia del ser formoseño. Ya se encuentra el señor, nuestro ilustre visitante, el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. El pueblo formoseño, seños y formoseñas han ratificado a este enorme visionario, al gigante de realizaciones, el doctor Gildo Infrán, gobernador de la provincia de Formosa. Lo acompaña el señor Vicegobernador de la provincia, doctor Eber Solís. Debemos destacar también la presencia del doctor Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas. El doctor Julio Vitovelo, Secretario General de la Presidencia. El señor Intendente Municipal de la Ciudad de Formosa, Ingeniero Jorge Yofré, Intendentes del Interior Provincial, demás autoridades presentes, formoseñas y formoseños. Una vez más celebramos una epopeya del pueblo formoseño. Un pueblo que salió del olvido, gracias a sus hombres y mujeres, por decisión propia, cuando el portuerto de Buenos Aires nos tenía abandonados en la desidia y en lucha, en constante ejercicio, lográbamos que un 28 de junio de 1955 el presidente de la República, Juan Domingo Perón, refrendara al decreto 14.408 que nos convertía en provincia. Nosotros somos un pueblo de perfil bajo, pareciera. Somos un pueblo que no ha participado de las luchas independentistas. Somos un pueblo que no tiene bronce en sus historias, solamente los cierros de los arados y la llanta de los carros. Somos un pueblo de trabajo que ha abierto surcos en la historia con muchísimo sacrificio. Acá no vino la inmigración organizada. Los que vinieron a poblar este territorio lo hicieron con valor, por motu propio, con gran capacidad de luchar, de enfrentarse primero al paisaje y aliarse después para convertirlo en su morada. Celebramos este ser provinciano. Celebramos la capacidad de nuestro pueblo de salir de la oscuridad en la que nos llevó el puerto de Buenos Aires con un modelo propio de provincia, con un modelo que nos ponía a los formoseños en pie de igualdad con el resto de la mano del que se puede decir es el mejor gobernador de la República Argentina, el doctor Gildo Infrán.